Se han revelado oficialmente dos nuevas figuras para Transformers Generations Select. En esta ocasión tenemos a Clase Leader, Galactic Man, Shockwave y Deluxe Class Lancer. Ya comenté a Lancer previamente debido a que se filtró la figura. Y aquí podemos ver lo que vendría a ser su modo alterno, que el modo alterno se ve muy bien con estos colores. Me gusta como se ve este molde con esta combinación de colores en el modo alterno. En el modo robot no mucho, principalmente en la cara, pero bueno. Y aquí tenemos a Galactic Man, Shockwave. Este repintado hace referencia a una figura que salió hace mucho, mucho tiempo. Que supuestamente será exclusiva de no me acuerdo que tienda. Pero se basaron en esa figura de Shockwave para hacer este repintado. Y la verdad es que se ve muy bien. Me gusta esta combinación de colores para Shockwave. De color negro con gris. Aquí lo vemos. Aquí vemos su modo alterno. En general esto vendría a ser todo. Y veremos más de estas figuras en la San Diego Comic Con. Ya cada vez está más cerca el evento. Y a ver con qué nos sorprenden. Así que sin nada más que agregar. Me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente. Y cortamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!